Música Hola a todos, gracias por estar conmigo en una receta mas de este canal Hoy te voy a enseñar a preparar unas galletas de avena con miel Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Yo aquí tengo una taza de avena en hojuela Una taza de amaranto Y cuatro cucharadas de miel Y bien, en una olla y a fuego medio vamos a agregar nuestro amaranto Y aquí lo vamos a estar moviendo constantemente Cuidando a que no se nos queme Lo que yo busco aquí es que se dore para darle un sabor delicioso a nuestras galletas Solo dore por 40 segundos mi amaranto Ahora lo siguiente que vamos a hacer Yo aquí ya tengo el vaso de mi licuadora Vamos a agregar La avena en hojuelas Porque vamos a molerla muy bien Música Ahora en un bol vamos a agregar la avena molida Y a esto le vamos a agregar el amaranto Y esto lo vamos a mezclar muy bien Una vez mezclado bien Vamos a agregar las cuatro cucharadas de miel Y esto nuevamente lo mezclamos Y mira, esta es la consistencia que yo busco en mi masita Ahora si, como leíste en el titulo de este video Vámonos a la estufa Porque las vamos a hacer en sartén Mira, antes de irnos a la estufa Quiero mostrarte como voy a preparar yo mis galletas En un platito vamos a colocar avena molida Y de nuestra masa Vamos a agarrar una bolita Y la vamos a colocar aquí A esto lo voy a aplastar con un platito Para que nuestra galleta quede uniforme Y mira Aquí se nos va a pegar Pero no pasa nada Con una espátula Vamos a separarla Cuidando Pues de no romperla, verdad Entonces vamos a estarla separando Y una vez que ya la hayamos separado Mira No pasa nada ¿Ya viste? Así nos deben de quedar Y vamos a colocarlos pues en una charolita Para que como te dije en el tila anterior Las llevemos al sartén Ahora en un sartén De preferencia que tenga tapa Vamos a agregar un poquito de aceite Puedes ocupar el aceite de tu preferencia Y con una brochita de repostería Vamos a distribuirlo por todo nuestro sartén Ahora Una vez que el sartén ya esté caliente Aquí vamos a empezar a colocar nuestras galletas Mira yo voy a poner De tres Y una vez que la hayamos puesto Lo voy a tapar Y el tiempo no se los digo Hasta que yo termine con la primera ronda de mis galletas Mira De un lado estuvo en cinco minutos Del otro lado Y ahorita la voy a voltear Solamente lo estoy dejando tres minutos Quiero que veas que nuestras galletas ya están Mira Una vez que ya estén nuestras galletas Pues vamos a continuar con el siguiente paso Quiero que veas el resultado de nuestras galletas Quedaron riquísimas Y con esta receta pues me salieron solamente seis piezas Si tú quieres hacer más piezas Solamente pues duplica la cantidad de los ingredientes Que yo utilicé en este video Ahora sí Vamos a probarlas Y vamos a darle El visto bueno A ver Vamos a probarlas Bueno voy a dejar aquí el plato Y vamos a probarlas Están Deliciosas Crujientes Muy ricas De dulzor Están perfectas No les hace falta absolutamente nada Están De maravilla Bueno amigos Hasta aquí la receta de hoy Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó Pues déjanosle ahí en el video Ayúdenme a compartir esta receta en sus redes sociales Suscríbanse a mi canal Activando la campanita Para que les llegue la notificación De cada vez que yo subo un video Gracias por quedarse al final de este video Cuídense mucho Que Dios nos bendiga Y nos vemos en una nueva edición De Easy Cocina Fácil Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.